este es un vídeo totalmente improvisado porque la verdad no sabía que iba a venir a este lugar que mostraremos a continuación y nada como verán no tengo el micrófono o sea que es súper improvisado este vídeo y saben dónde estamos estamos en córdoba y tenía que hacer unos trámites por acá y da la casualidad que donde tenía que hacer los trámites estaba muy cerca de este estupendo lugar miren quién está aquí el amigo que pasa hermano un placer como siempre estaba dando una vuelta por acá y bueno vamos a visitar al amigo a ver si nos dedicamos con algo así que bueno vamos a ver con qué nos encontramos ahí adentro ahí tienes para echar un ratillo para echar un ratillo me encanta me encanta así que bueno seguime y vamos con todo vamos adelante a sumergirse bienvenido al negocio más heavy de córdoba espectacular acá no sabemos por dónde arrancar pero bueno como dice el dicho tendríamos que arrancar por el principio y cuál es el principio pues no lo sé bueno a ver acá hay de todo de todo eso no sé no sé por dónde empezar y la que tenemos este quién era caillou caillou buenísimo esta figura de caillou bueno ahí lo tenemos al señor jesucristo seguimos accediendo y y bueno casi me pego un porrazo por acá nos encontramos con un montón de cosas bien por allá arriba tenemos los dvd tenemos vídeo caseteras tenemos películas en dvd también me quiero me quiero fijar a ver si hay películas de vhs que ahora mismo estamos con el vhs así que bueno qué pasa peque que quieres papá si es una cosa que te dijo la catequesis que te dijo la catequesis y josé era la misma persona a mí la voz interesante lo que se aprende todos todos los días siempre se está mirando leo por ahí algo interesante bueno que está pregunta cuánto cuánto pide jaime guardatelo por ahí tenemos uvas artificiales está buenísimo esto como plantas bien a ver tenemos ese mini car tv una locura y si seguimos vamos a ver si podemos seguir por acá porque está medio medio chungo para pasar vamos vamos por acá y acá hay que hacer malabares bien acá tenemos cositas de play tenemos tenemos cómics que están por acá están un poquito apilados tenemos esta fotito acá de one piece como dijiste ayuda esto es complicado pero entramos no sabemos si vamos a salir de acá muy lindo todo esto la verdad que yo acá en este universo de jaime me siento como como un duque a dónde a dónde lo estamos pisando me parece si estamos pisando a ver a ver a ver mirá qué bueno que está está bueno no sabría decírtelo con certeza no sabría decírtelo con certeza y bueno ahí tenemos muñecas ahí un poco apiladas muñecas en cajitas papá tiene retratos allá ahí está lindo que está el televisor ese sí tenemos todo acá junto sí está bueno el tl ese así que bueno vamos vamos a mirar por otro lado a ver con qué nos encontramos y bueno vamos a mirar por otro lado a ver con qué nos encontramos no 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 acá Jaime nos va a hacer un super precio por esta... ¿Cómo se llama esto amigo? Pues una canasta con vida propia, con vida propia claro, apretando, apretando, cuando entra la pelota por aquí, tiro libre, dedo, triple, mira que bueno, che, muy buenos los sonidos que tiene esto, pues ya está, esta me la llevo para casa, así que bueno, cuando esté aburrido, la ponen en el cuarto de baño, a ver que le voy a tirar, eso está, muy bueno, bueno, dejámela por ahí que me la llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dile a Leo que no me moleste con el pájaro! Leo, no molestes. Bueno, mi hija acaba de encontrar cómics de Marvel, ahí tenemos Hulk, gracias por la data Juli. Bueno, mira qué bueno que está, está buenísimo, hay de todo por acá... Papá mira, dice까요? ¿Cuál? Sí, está, vea…. Eso es un... Es como de... Dexman. Dexman, no sé. O estoy diciendo cualquier cosa acá. O es que es de... Goku. Mira, el papá de Spiderman. El tíngate Spiderman. Su amigo. Sí. El Leo sí se vaya a ir volando. Muy buenos los cómics que tiene acá. El tíngate Spiderman. Pero está leyendo algo para ti. ¿Papá, ese es el Flash? Este es Dark Devil. El Hombre Sin Miedo. Sin miedo, ¿no? Omega Man. Ay, de todo por acá. La verdad que está buenísimo. Sí, tiene muchas cosas acá, amigo Jaime. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, hemos salido acá del negocio de Jaime y hemos comprado algunas cositas acá el pájaro este. Pajarraco antiguo, ochentero, más ochentero imposible. Totalmente. Sí, 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 está genial, la verdad que fantástico. Y bueno, esta adquisición divina, a ver, Jaime, ¿cómo era esto que se prendía? Contanos un poquito. Es una cosa muy entretenida, para un rato libre, y un libre de dos. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Y un triple. Para ser más curioso, se lo ponen en cualquier sitio, vas a perder mucho tiempo con esta canasta. Bueno, sí, sí, sí. Se me va el día con esto, seguro. Y bueno, nos llevamos acá una figurita de Disney. Una figurita de Disney, se parece mucho al amigo Noel, el que organiza acá la feria de Córdoba. Sí, igualito, igualito. Seguro que le conoce a Noel. Claro. Es igual, claro. Dos botas de nuevo, tenemos la figura de Noel. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video, nos despedimos acá con el amigo Jaime. Gracias, es una alegría siempre de verte. Igualmente. Me encanta. Y acordate que si te gustó el video, dejame un like, suscribite y nos vemos en otro video de Cheryl Cabrito. Chau.